Música En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo del Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, el Señor, tengan todo buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a este domingo quinto del tiempo ordinario. ¿Cómo les parecieron las tormentas de esta mañana? ¿Se despertaron bien? A las cinco había muchas tormentas, ¿no? ¿No se siquiera? Sí. ¿La sintieron? Ah, muy bueno, porque hay que sentir sus tormentas. Pero no las tenemos solo en nuestra vida, sino afuera de nosotros. Quedamos al Señor que nos ayude en estas tormentas también a confiar en Dios, que no tengamos miedo, que estemos siendo listos para la oración. En este domingo vamos a mirar cómo Jesús sigue sanando. En este caso, en la febrera de San Pedro, en la sala para que el poder de Jesús, en el poder de la sanación, ella sea restaurada y pueda continuar con su visión de amar y de amabilizar. nosotros también estamos llamados a pedirle al Señor por sanación. Necesitamos muchas veces ser sanados de nuestras enfermedades, de nuestros problemas espirituales, de nuestros problemas físicos o espirituales, que Jesús es el único que nos puede carizar. Y de amabilizar, de nuestra gracia, de estar siempre cerca de Él. Le digamos todos, yo confieso, ante Dios Todo Pobreoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Que el Señor, Dios Todo Pobreoso, déjame ser licorio a todos nosotros, perdóname por los pecados, y nos lleve a la vida de Él. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, de nosotros, Señor de piedad. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que aman al Señor. Amén. 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 Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, Cordero de Dios, en la vida de nuestro Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios. Oramos, derogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene fuerza su apoyo solo en tu gracia, para que ha descierto en protección su fortaleza, por nuestro Señor Jesucristo contigo, que vive reina contigo en la vida del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos para escuchar atentamente la palabra del Señor. Lectura del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo, La vida del hombre en la tierra es vida de soldado y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda guardando su salario, así me han tocado en suerte meses de importunio y se me han asignado noches de dolor. Al apostar me pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una gran salida y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un solo. Mis ojos no volverán a ver la lucha. Palabra de Dios. 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 Que la música les suena Nuestro Dios Debe ser una alabanza Amorosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los Departados de Israel Alá Venga el Señor Que sana Corazones Que cantar Que sana Los corazones desplazados Venga sus queridas Cuenta el número De las estrellas A cada una Llama a los Alá Venga el Señor Que sana Los corazones Que cantar Nuestro Señor Es grande Y poderoso Su sabiduría No tiene medida El Señor Sostiene A sus miedos Humilla Hasta el Colo A los malvados Alá Venga el Señor Que sana Los corazones Que cantar Alá Venga el Señor Que sana Los corazones Que cantar Venga el Señor Que cantar Venga el Señor Que cantar Venga el Señor Hay de mí sin anuncio de Evangelio Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio puesto es que es mi obligación Hay de mí sin anuncio de Evangelio Si yo lo hiciera porque me sentía, me sería recompensa Pero si no, es que se me ha confiado una misión Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en el esclavo de todos Para ganarlos a todos Con los débiles me hice débito Para ganar a los débiles Me he hecho de todos a todos A fin de ganarlos a todos Todo lo que hago en el Evangelio Para participar yo también de sus bienes Palabra de Dios ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, vuestra de vida! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! 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 Y recorrió toda la tierra, predicando esta obra y cruzando a los delitos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Nos podemos sentar, queridos hermanos, que nos amasen el Señor. Digan todos buenas tardes. ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¡Bien! Con frío, con calor, con resentados. ¿Quién lo tenía con las 30? ¿Alguien tuvo miedo? Yo no despertaba acá Yo desperté 5,5,5,5,5 Pero sí Da un poquito de susto ¿Cierto? Aquí con gracias Digo, estamos hablando El quinto domingo El tiempo ordinario Y antes de empezar a dedicar a un día voy a hablar de dos temas muy importantes. Ustedes saben que la próxima semana de inmediante vamos a comenzar con lo que le llama al Señor Jesucristo nuestro llamado católico, nuestro llamado católico que es una apelación de la diócesis que viene a todas las parroquias de la diócesis de Orlanos. Ustedes se van a escapar el próximo domingo porque vamos a hablar de que se van para San Bosque. ¿Qué nos dicen en el cuarto de enero? Allá te ver el hermano querido. Entonces se van para San Patrícia también para pedir cualquier otra parroquia del área de Orlanos. Todos nosotros nos unimos con el Señor obispo en oración, primero de todo en oración para darle gracias a Dios porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y la contribución que hacemos anualmente para este llamado católico va a las parroquias porque todos los servicios que el Señor obispo provee a través de sus oficinas de Orlanos regresan a nuestra parroquia en diferentes formas, a través de los matrimonios, a través de las carrieras católicas, a través de todos los servicios que la Biblia de Orlanos ofrece para poder llevar a la gloria de Dios a todas las esquinas de la diócesis. Hay lugares que desconocemos vosotros. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar de la visión de Pearson, San José? ¿No me dio hablar de la visión? Una de las visiones que este llamado católico apoya. ¿Han oído hablar de la visión de Guadalupe? Por allá en Juanita, cerca de Winter, Winter Lido. ¿Ven que no saben dónde está? Está por allá cerca de Guadalupe. Y todos estos lugares están bien tenos, como le llama el Padre el Papa Francisco, las periferias de nuestras diócesis, los lugares más lejanos, que les sabemos nosotros de ellos. A esas calles les llega nuestra revolución, porque es a través de esta donación que damos cada año. Estos lugares de revolución de la diócesis se mantienen a través de nuestra ayuda que damos salud. Nuestro llamado católico también es una forma de darle gracias a Dios, porque podremos ayudarnos a nuestra parroquia. Porque ¿qué pasaría si nuestra parroquia llegara a una meta total? Creo que este año son 92.000 dólares. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que nosotros no llegáramos a la meta final de año? ¿Alguien puede decir? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si lo cambian al paro? ¿Por qué? ¿Dónde acá no quiere decir? Hay que reconectarlos. Hay que reconectarlos, o si no, salen nuestras donaciones. Si la parroquia fue una sin sustancia, el año pasado fue ese, que era la, así que ustedes, recutimos más de lo necesario, casi que ha concebido algo más, es el de lo que es la parroquia, pero en casi que que no podamos llegar a la meta habrá que usar nuestros ahorros de la parroquia para poder pagar este bien, y es para el bien de la diosa, el bien para nuestra parroquia así que le voy a pedir dos cosas la próxima semana, cuando les llegó el sobre por correo de lo mismo, ahí le debemos abrir, le voy a matar el sobre muchos de los otros, le lo preguntan los que ya han llegado los sobres gracias a todos los que han llegado los sobres tenemos una opción muy grande que es traerlo próximo domingo ya con el periodo que vamos a contribuir con nuestra donación única puede ser una sola donación o también puede ser una donación que se divina en varios meses yo hago una donación que se divide cada vez, y no le digo cuando, porque es el señorío o tal, pero la donación que hacemos cada uno es para la propia donación lo que hace, yo no sé que es nadie quien me da, no se preocupe si usted por alguna circunstancia le llegó a la carta y está pasando situaciones difíciles y no puede donar este año está bien nadie me va a preguntar por qué no puede donar es una cuestión personal pero usted tiene que ir de todo corazón a que nos devuelva el sobre diciendo este año no puede donar ¿por qué? ¿alguien sabe lo que? porque la diosa va a estar enviándole recordatorios cada mes hasta que usted diga no puedo o dé por lo menos un dólar ¿qué no puede dar un dólar? porque todos podemos tanto que usted pueda donar ¿verdad? unos pueden un dólar otros pueden diez mil otros pueden veinticinco mil entonces usted pueda gracias a Dios cada uno tiene una forma de ir y la otra cosa que vamos a hacer el próximo domingo es recuerden que ganan todos ustedes un sobre ¿te parece una realidad? y en ese sobre no va a poner su nombre no va a poner su cantidad pero prepárense para que el próximo domingo tenga cualquier sentadito les pido por favor que sea mínimo ¿no? no lo va a hacer mínimo porque es también un malo de decir ¿no? pero si quieran veinte dólares puede en ese sobrecito usted va a demandar veinte dólares y les digo no le puedo preguntar nadie le va a preguntar ¿por qué dio veinte? ¿por qué dio cinco? ¿por qué dio diez? no, usted pueda donar nuestro próximo domingo ¿está bien así? porque muchas veces nosotros no tenemos a hacer ni compromisos ni queremos que nos maten cartas ni lo demás pero se puede dar una contribución le vamos a entregar a cada familia a cada persona que llegue a la iglesia lo único que viene un sobre si no quiere crear está bien si quiere solamente por el adaptación que ya no hay problema no le vamos a aplicar a ese hermano ¿les parece la tarea de hoy? la primera tarea es que traer el sobre por correo la segunda tarea es obtener un sobre que le vamos a regalar porque le hagan con cualquier contribución si todos colaboramos ¿qué pasa? mil ochocientas familias hay inscritas en esta ciudad si mil ochocientas familias colaboran con siquiera veinte dólares llegaremos a nuestra venta en un nuevo día si le vamos a pedir a los señores que sean nerviosos yo personalmente lo hago mi madre también contribuye al llamado católico cada vez damos un regalito para el simbolismo para la parroquia y los sacros la parroquia es la parroquia de Santa María es el edificio pero con la parroquia de Santa María para que sea una donación extra para nosotros así que por favor recordemos que es importante contribuir con su domingo al llamado católico así que una cosa que tenemos que hablar hoy tiene que ver con cuidar por el desliz la misa en español será 7 de la noche y puedes venir los que quieran no va a haber ningún regalo porque tenemos que ir salón social también disponible para si hay mucha gente así que no se preocupe por no venir de sed la ceniza este año es opcional si usted no quiere recibirla no tiene que venir al frente pero lo importante es que en su corazón usted haga el cambio porque la ceniza eso es un símbolo de mortalidad un símbolo que nos ayuda a reaccionar pero lo importante es cambiar el hombre en el corazón no se le vaya a poner las cenizas en la pared como anteriormente sino que se le va a dar un poquito en la pared en el pelo y las señoras que vienen encometadas por favor no se preocupe que no le voy a poner mucho muchas cenizas no un poquitito ¿sabe lo que tiene que hablar encometada? ¿ustedes han visto en España las señoras cuando se han muy elegantes por el pocote arriba y por patas ¿verdad? que sí en cuenta nosotros no es mejor que encometadas o sea con mucho capote con mucha cosa de ganza no se preocupen ustedes no le vamos a dar el pelo y el peinado la belleza ¿quién se ha preocupado por hacer hacer cenizas en la cara? ¿cómo? ninguno porque va a ser un poquitito sino que no se preocupe vamos a darles un poquitito de cenizas en la frente o el cabello aquí no se van a preocupar no los vamos a tocar no se preocupen ay el padre va a tocar durante la ceniza no los vamos a tocar solamente le vamos a echar un poquito en la frente y es opcional si usted no quiere venir a recibir la ceniza en la cabeza está muy porque está enseñado la gente lo está enseñado así no hay justo esa era la forma original de recibir la ceniza sabíamos eso la forma original de recibir la ceniza en la frente así como un poquitito ¿no? esparciendo un poquito de ceniza en la frente en el Vaticano vamos a recibir la ceniza de esa manera este año porque tenemos la pandemia los sacerdotes como que han sido indicados por el Señor Cristo y por la Diosa y por Roma esto viene de Roma en los 90 o sea con un decreto el Vaticano diciendo que en el día de la ceniza solamente se va a bruciar con un poquito de ceniza en la frente sin pronunciar ninguna palabra así que lo llevamos a tirar saliva y lo llevamos a tirar solo capirita y yo voy a estar usando también una máscara y me lavo de las manos grandes y después de las no se preocupe todo va a ser muy muy bueno ¿están contentos con el amor? si les gusta la pueden hacer otra vez así ¿están bien? ¿están bien? ¿alguno tiene problema con eso? que le echemos en la frente María se debe tener un problema que le quede la cabeza que le ha de ceniza porque va a ser mucho difícil ¿verdad? ya muchos dicen falta que tenemos ceniza a la cabeza de pronto a la señora Carmen se está dando un poquito que le ha de ver los dos lados pero la próxima se lo tiene de negro ¿verdad? no se le ve que le ha de ver las manos en manos que el día de hoy nos invita el Señor a reflexionar en dos cosas muy importantes la primera es la transformación de nuestra fe en la vida de Jesús esa transformación de nuestra fe en la vida de Jesús la vemos ya en el primer capítulo de San Marcos estamos hablando de este año de San Marcos San Marcos está dando este gran mensaje de cambio que Dios viene a transmitir a través de su palabra ese cambio que tiene que ver con la fe cambiar nuestra fe cambiar nuestra forma de ser y convertirnos en seguidores auténticos de Jesús cuando hablamos hoy de que todo el mundo quería buscar Jesús de que todo el mundo lo estaba buscando de que todo el mundo quería ser sanado de que todo el mundo quería ser llevado por los caminos del Señor y hoy también nosotros estamos invitados a participar de ese mismo cambio que aconteció con el primer plago que vemos nosotros de la sanación de la suegra chelera muchos sacerdotes hacen chistes porque realmente sanó Jesús a la suegra ¿alguien sabe si esto no? dicen porque tenían hambre y era para que era que iban a a la suegra no sé si es así o el segundo preguntan ¿por qué negó Jesús a perder el beso? ¿por qué perdió a Jesús en el caso? ¿alguien sabe por qué? ¿por qué? ¿por la suegra? no sabemos si es así lo importante es que Jesús hoy hace un milagro ¿qué le hace en el caso? saca primero que todo viene se comunica con la suegra de Simón Pedro segundo le da la mano y tercero la levanta son símbolos ¿no? estas acciones son de alguna manera difíciles de entender ¿no? cuando vemos que en ese amor que Jesús tiene por los enfermos lo primero que hace es entra al cuarto de la suegra de Pedro la mira de frente y comunica con él la saluda después le extiende la mano para que ella también y en ese extender la mano hay un gran poder del Señor recuerda que cuando Cristo toca las cosas cuando alguien toca la mano del Señor y todo lo demás vemos que hace milagros y la palabra Jesús levantar quiere decir resucitar la que resucitó le dio nueva vida le dio un cambio especial para que ella siguiera sirviendo a los demás eso es lo que significa estas tres partes de estar cerca de tocar y de resucitar levantar nosotros dos hemos pasado por ese proceso del mautismo hemos sido tocados con los aceites de la salvación hemos sido bendecidos hemos sido anunciados con esa agua de salvación para poder entonces transformarnos en nuestra fe y acercarnos a Jesús la segunda transformación que vemos sobre el Evangelio tiene que ver con la sanción transformarnos de enfermos o de ser poseídos de los morios con la transformación de sanción y de liberación dos grandes cosas muy importantes que vemos en la unión la liberación y la sanción Jesucristo viene a hacer ese trabajo dice vamos a otras regiones se va a todo el lugar y alevear con las diez ciudades a llevar ese mensaje de Dios a llevar ese mensaje de salvación pero ¿qué pasa con los que sufren? y ustedes dirán hoy pero ¿por qué? Dios ha permitido el sufrimiento en el ser humano muchas veces le echamos la culpa a Dios por la pandemia o le echamos la culpa a Dios por los sufrimientos porque mi mamá tiene cáncer porque mi mamá murió del corazón porque tal y tal cosa y esas no son las culpas de Dios ¿cuál es nuestra culpa? el pecado a través del pecado nosotros hemos heredado de Adán y a sus primeros padres el sufrimiento a través del pecado nosotros hemos heredado el pecado original y este sufrimiento y esa muerte y todo lo que nos llama al Señor que no tenemos que preocuparnos hay que siempre encontrarnos con el Señor muchas veces las familias se congregan alrededor de un ser que están sufriendo o muriendo y unen las familias o como pasó en el caso de mi familia hace 12 años se llevaron este fin de semana una muerte de mi hermano una muerte arrepentida muchos de mis hermanos y hermanas volvieron a la iglesia y ahora están dedicados a la misa todos los días y a hacer obras de caridad eso provocó la muerte de mi hermano aunque es una situación triste a la vez Dios nos da la oportunidad para que crezcamos con Él cualquier situación cualquier sufrimiento cualquier muerte nos tiene que acercar a Jesús porque si no nos acerca a Jesús entonces ¿qué va a pasar con nosotros? hay que estar fuertes en la vida el Papa Juan Pablo II decía en su carta dice que en el sufrimiento nosotros encontramos a Dios que bonito en el sufrimiento nosotros encontramos a Dios y hay que estar dispuestos a ver al Señor en el sufrimiento cuando alguien está muriendo cuando alguien está sufriendo en la vida Dios se hace presente Dios está ahí porque pregunta la gente ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios cuando alguien está muriendo? ¿dónde está Dios cuando alguien le dicen que va a morir de cáncer? ¿dónde está Dios en esta semana fue dos experiencias muy bonitas en el hospital? la primera de un señor que lo acaban de operar la casa me hicieron una cortada inmensa de la cara muy triste señor está mejorada pero él no sabe que solamente tiene seis meses de vida me lo contó la señora la esposa ah estoy tan triste porque mi esposa solamente tiene seis meses de vida le quitaron un buen pedazo de la cara y solamente le quedan seis meses de vida qué tristeza ¿verdad? y eso es lo que pasa nosotros tenemos que entender que estamos aquí prestados en el mundo el sufrimiento es parte de nuestra vida y la otra experiencia muy bonita que tuve también tuvo que ver con otra familia la señora que iba a confesarse después de la confesión fue querida que la mujer fue arrepentida y dice padre no quiero que eche una bendición pero diferente no sé qué diferente no sé cómo es no sé cómo es una bendición diferente bueno yo creo que ya que estoy diciendo con 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 devoción no sé cómo yo entendí que era porque ella tenía una intención especial la había dicho llegaba la ley de uno cada uno la habían dicho que tenía cáncer imagínense ustedes llegada a confesarse y a decir a sacerdote padre tiene una bendición especial porque me ha diagnosticado mi casa y entonces hay que entendernos qué va a hacer nosotros hay que orar por los enfermos el cáncer es una enfermedad que muchos de nuestra propia lo tienen inclusive aquí por nosotros pero la bendición es que muchas veces a través de tratamiento a través de las energías a través de muchas cosas estas personas están sanas tenemos una doña reina de cáncer ya está reconocida ya lo tiene de cáncer ave maría un aplauso por el señor miro que ha alguien más sobreviviente de cáncer yo sé que tenemos varias no me acuerdo exactamente pero hay varias personas que han sido autoxicadas de cáncer de cáncer a la hija de Ana también verdad mira que bendición están calladitos ya perdón porque el señor puede sanarnos y no tenemos que preocuparnos porque son cosas que no pueden suceder a cualquiera de nosotros yo creo que hoy lo importante no es mirar tanto como la gente ha buscado a Jesús sino saber que Jesús verdaderamente puede sanarnos puede cuidarnos que verdaderamente puede darnos esa transformación de vida hacia la vida de Dios una vida que todos esperamos algún día que nada en el cielo y una vida que todos nosotros tenemos que empezar a trabajar por ella desde acá de la tierra y todos los días todos los días que nos levantemos ofrezcamos todo lo que tengamos para la gloria de Dios que cada acción que cada forma de vida que cada forma de expresar nosotros nos ayude a entregarnos a un día a la casa del Señor a la casa del Padre no es que tengamos que sentirnos bien para poder servir a Dios o que nuestra meta llegue al momento yo quisiera que el llamado a tu hijo de nuestra parroquia se recubiera una semana esa sería mi meta que es una idea que no pides más de la torre para lo mismo ¿por qué? porque no tengo que hablar del Padre de Dios pero yo sé que esa meta se va a lograr en la mano del Señor y a través del tiempo que Dios quiere no en nuestro propio tiempo sino en el tiempo de Dios cuidamos al Señor entonces Dios este domingo que nos ayude a descubrirlo y a dejarnos transformar en la fe que Él nos ha ganado que Jesucristo nos llene el corazón y el Espíritu para que nos lleguemos a sanar del Señor ¿qué los quiere a sanar de Dios? ¿qué no quiere que Jesús entre en su vida y cambie todas las cosas en la sociedad? si nosotros despertamos y damos que Jesús salga nuestra vida nuestra sociedad les aseguro que hoy mismo estuvieran viviendo en la tierra si nosotros viviendo nos estuvieramos en el cielo porque Jesucristo está presente porque nos invita a sanar la pregunta de hoy es ¿por qué Dios no está con nosotros en el sufrimiento? sino que la respuesta es Jesús siempre está aquí abre tus ojos abre tu corazón para que lo alcances a ver y sepas que está siempre a tu lado dándote la mano amén amén os pregunto el día para comenzar nuestra palabra creo que somos Dios Padre Todopoderoso Te adorbe el cielo de la tierra creo que somos el Señor Jesucristo el único único de Dios nacido el Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero Dios verdadero en el Padre con el Padre de la misma cruz del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros todos somos y con nuestros santos con su vida todos los siglos que por nosotros que por nosotros nos han convertido en un lugar que nos han convertido de la misma y con nuestros santos y con nuestros y con nuestros santos y con nuestros santos reúne a iglesia que es un hombre santo, católico y apostólico, con que es el sol, que es un hombre grande de los padres, con la resurrección de los muertos y la vida de los muertos. Amén. Presentemos nuestras felicidades y peticiones a nuestro Dios todo doloroso, que sostiene a los juventudes y santa a los levantados de tu corazón. Para que la iglesia, semilla del reino, inaugurado por Cristo, sea nuestra gracia para crecer en unidad de santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los funcionarios del gobierno y de salud pública puedan recibirse a mi gobierno, a lesa, en sus esfuerzos por manejar la pandemia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los huevos del reino de Dios den esperanza a todos los que se encuentran en la miseria y en la desesperación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la población de la prensa de Orlando, con gratitud, inspirados por los variados dones, dados por Dios, consideren participar en nuestro llamado católico para la mayor gloria de Dios. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los que se encuentran en el cuerpo, física, mental, emocional, espiritualmente, y por los que cuidan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se encuentran unidos y por las intenciones llevados en el profundo de nuestro corazón. Por todos los que nos han pedido nación. Por las almas de nuestros familiares y amigos, que han muerto esta semana, Ana Escriberne, Peter John Ortiz, Nazarina Ceibato, André Martínez, y por las intenciones de la misión. Te rogamos, óyenos. 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 Amén. 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 salvación, dante gracia siempre en tu lugar, Señor Padre Santo, Dios no doctoroso y eterno por Cristo, Señor Cristo, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos a la esclavitud del pecado de la muerte, a honor de ser estilfe elegida, sacerdote real, nación consagrada, fuego y propiedad. Para que, de los lados, por ti de las divinas de la cruz de la muerte, proclamemos ante el mundo entero tus maravillas, que es en los ángeles y los arcazos, con los próximos miraciones y con todos los cielos celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu amor. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios creyente en el universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, que pido el que viene, en nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creyente en la santidad. 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 que será entregado por ustedes. De mi modo, la cabalacera, como el Cable, estando de gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y vengan sobre él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna, que se ha agradado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haga esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Deseamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así, pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el Padre Vida y el Padre de salvación, y te damos gracias por que nos ha permitido servir en tu presencia. Te pedimos suministemente que el Espíritu Santo concreguen la vida, a que nos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, por nuestro Hijo Juan. Y todos las noches con el pueblo, que es una satisfacción con la caridad. Recuerda a tu hijo de él, la tierra que le hace de su presencia, con suerte, así como a compartir la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Tenga misericordia a todos nosotros, y así como a María también, la madre de Dios, su esposo, y así como a María. Cuando vienes tu amistad a través de los tiempos, merezcamos su fortuna y su brisa. Compartir la libertad y cantar tus palabras. Por el Cristo por el querer, a ti Dios Padre omnipotente, y la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos caiga en tentación y líbranos del mal. Y don Señor de todos los malos y concedos, la paz de nuestros días, para que a Dios, como dice Nicolás, vivamos siempre del pecado, protegidos de todo abierto y paz, mientras esperamos de nuestra realidad, de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dices a vos la paz, les dejo mi paz y les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme tu palabra, concedes la paz y la unidad. Tú quieres que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Amén. 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 Te tengo a ti En el universo Todo puede ser posible Que busques mi amor Tan grande yo te tengo Que te fijas en mí Como no te voy a adorar De rodillas yo te brindo Un día cuando tú me llames Será como vos Para mí y ante a nosotros Si podés decir Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Te tengo a ti Me hubo aquí Y te quisiera construir Adentro de mí Nunca permites Que me hagan parte Señor Dios Que quisiste hacernos participar De un nuevo pan Y un nuevo pan Concedo vivir de tal manera Que esto es como en Cristo Tenemos fruto con la alegría Para la salvación del mundo Por Jesucristo Por Jesucristo Por Jesucristo Amén Y gracias a todos Que tenemos al representante El día de hoy Que estará aquí Por primera vez En el marido de los lados Al visitante ¿No? Tenemos allá Un amigo Con la mano Este día Bienvenido Yo también tengo aniversarios De boda Este día ¿Alguien aniversario? Bueno, ninguno Y aniversarios De cumpleaños ¿Algún un cariño? ¿Por ahí se está ahí? ¿O sea que está ahí? ¿No? Ah, la niña aquí con nosotros Que se puede invitar Todos los martes Tendremos la felicidad A las 6 de la tarde Todos los martes Todos los días Se han enviado A las 8 de la mañana En inglés Para que sepan No tenemos todavía Grupos Porque no nos ha dado el permiso Pero se están durmiendo Por internet El grupo de Nación Los pueblos Juanes ¿Verdad? A las 7 Y el grupo de Juárez Trae los lunes A las 7 ¿Verdad? Que se puede conectarse Por Zoom Es una oportunidad De conectarnos Y vivir nuestra vida cristiana En este tiempo La pandemia Tenemos que hacerlo De esa manera Hasta que Señor Luis Con el permiso De poder Volver el programa La iglesia Se sigue abierta Todos los días De 9 a 12 Recordemos también Que los martes En San Espanol A las 6 de la tarde Vamos a abrir La pisa Que venga al frente Son 3 veces ¿Verdad? Pero usted ¿Verdad? 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 ¿Cuántos meses En Lidia? Dos Dos meses Ah, casi Así que Trae unos años De Cristo Vamos a ir a seguir Un día En el centro En el centro De la iglesia Y también por ahí Todos que están Animados De ver El Espíritu Y el Espíritu Trae Y ustedes también Trae Trae Amadeito Un día ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.